en jalapa la danza es parte de la cultura y sobre todo es un arte y el día de hoy te queremos presentar la danza butó bueno en líneas generales la danza auto es una danza vanguardia japonesa que surgió en un contexto de posguerra sus principales fundadores fueron casu o no eishikata y tiene influencias del teatro no y también de corrientes occidentales como el surrealismo y el dadaísmo entonces la danza butó es una confluencia entre estas estas tradiciones y lo que busca siempre es romper los patrones establecidos los mandatos y crear un camino de búsqueda y de mucha interioridad la danza butó puede ser practicada por cualquier persona a la que la pasión en esta magnífica actividad cualquier persona que esté en una búsqueda interior principalmente y se sienta llamado a a través de la danza me parece que cualquier cuerpo puede practicar la danza butó y tú ya conocías esta danza yo soy samanta martínez seguimos con más la verdad es que es una excelente actividad sobre todo para aquellas personas que les gusta la danza o que les gusta el baile pueden ir practicando o pueden irse metiendo lo que es la danza butó sabemos que hay muchísimas vertientes como también lo es pues la danza contemporánea el ballet la danza no solamente es un tipo sino de que hay muchísimas cosas que la conforman entonces qué les parece lo que les traigo en esta ocasión de la danza gustó ustedes ya conocían esta danza y 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